Antes que nada, les deseo agradecerles su tiempo, que estén aquí acompañándonos en este clima tan gélido, así que aprecio mucho su tiempo y que nos estén acompañando. Al igual agradezco la invitación al Grupo Culturizar y a fin de cuentas a las autoridades correspondientes por brindarnos este escenario. Para entrarnos un poco en contexto, voy a publicar un libro en unas semanas, primeramente Dios, si todo sale bien, los voy a tener al tanto por medio de mi página de Facebook, llamada Paco Silva. Pero para que entren un poco en contexto con el libro, todo empezó en marzo del año pasado. En una ocasión salí de una fiesta y me crucé por la calle Hidalgo y entré a la calle Hidalgo a una tertulia. Al día siguiente le reclamé a las autoridades y al periódico Tiempo, que es donde escribo mis columnas, le reclamé que porque no habían avisado que iba a haber una fiesta así, pero nadie sabía nada de eso. Entonces, después de analizar un poco, me asustó un poco el hecho, porque sí viví una tertulia como tal, como las que hacía Miguel Hidalgo hace 200 años, lo vi también. Entonces, es parte de la trama de este libro. Y no solo fui yo, hay algunos otros sucesos extraños que se han venido dando, y se los traigo aquí, sucesos con datos históricos. Entonces, un poco en conclusión, ciertos escenarios se están repitiendo aquí en nuestro San Felipe. Va a ser un libro de su servidor, de un sanfelipense, para gente que vive en nuestro San Felipe y para todo aquel que quiera compartir la magia de que les voy a compartir posteriormente. Muy bien. Y para esto, en esa tertulia conocí a una chica, ahorita la llamamos la chica de las tertulias, no quiero revelar todavía el nombre, y poseeme aquí, estoy persiguiendo un amor de hace 200 años, y es la ilusión que me mantiene ahorita. Muy bien. Tuve una revelación en los siguientes días. Después de que el tiempo y sus trampas pusieron a la chica de las tertulias en mi actualidad, mi mente reclamaba que esa revelación era la más lógica, aunque no tuviese lógica para nadie más. En tales días, se comenzaron a difundir muchos y extraños rumores entre la gente del municipio. Hablaron de ello en las redes sociales, en las tiendas de abarrotes, en las esquinas, en las bodegas, en las fiestas, y hasta en la radio local. ¿Qué rumores eran? Se trataba de que algunas personas afirmaban estar viviendo sucesos anormales. O que habían sufrido algún tipo de susto o espanto en las calles céntricas de la ciudad. Y en algunas comunidades rurales también. Por mi peculiar don de pasarme a otras épocas de San Felipe, tales rumores y afirmaciones me los estaba tomando en serio, y me los guardaba para amenizarlos a solas. Eventos extraños estaban pasando en mi pueblo, y yo era parte de ellos. Escuché en pláticas que tenía con mi madre, y en las charlas con algunos amigos, que algunos conocidos habían visto un carruaje antiguo pasar por las noches al lado del río Cocinero y alrededores. La gente le decía la carreta. Un conocido mencionó que había visto en la plaza principal, también por la noche, dos desconocidas y extrañas damas, con vestidos negros zampones. Otra persona aseguraba que había escuchado alaridos casi enfrente a la parroquia de San Felipe Apóstol. Hubo otra persona que vio cómo fusilaban a alguien a la antigua, en pleno día y en la plaza principal, al lado de los portales torres, casi enfrente de donde está una papelería, aquí, de hecho en esta ubicación. También escuché que un turista que estaba en la prominente hacienda de Jaral de Berrio dijo al encargado del casco que me gustó mucho la bañera del baño que se encuentra frente al fresco de la ninfa, pintada en dicho baño, y que el encargado de la hacienda le dijo, esa bañera ya tiene años que no existe ahí, pero lo que sí te puedo decir es que la ninfa de la pintura de repente se mueve o en ocasiones te sonríe a fotografiarle. Uno de los rumores que daba más miedo a las personas en la cabecera municipal es que decían ver a frailes franciscanos salir caminando de la escuela Miguel Campuzano en la oscuridad de la noche hacia el callejón que está detrás de la parroquia de San Felipe Apóstol. Otros los veían también caminar en la plaza Quiles Cerdán, barrio del Pueblito. Unas personas decían que eran frailes franciscanos, otros comentaban que eran frailes acustinos, personajes que estuvieron evangelizando la villa en sus primeros años. Hubo una persona que juraba haber visto un puñado de carrajes negros afuera de los portales Torres en la plaza principal y que de uno de ellos descendía un sujeto muy parecido a Benito Juárez, con escoltas que no parecían ser de este tiempo. Supe de inmediato que esa persona presenció una de las dos visitas de Juárez a San Felipe. Esta persona pudo haber visto la visita del 7 de junio de 1863 en su paso para el norte, hora del regreso, el 2 de julio de 1867. Rumbo al Valle de Jaral, algunas personas de las comunidades juraban con la mano en el pecho que escuchaban el paso de un tren. Hubo alguien que afirmaba haber visto la antigua máquina de vapor que pasaba por todas las comunidades del Valle muchos años atrás. También hubo un joven de mi edad en la comunidad de Jaral de Berrio que mencionó que una noche vio entrar a la gran hacienda del lugar a un hombre con cazaque elegante sobre un enorme caballo negro. Muchos decían que pudo tratarse de uno de los marqueses de Jaral. Las personas con la mente más romántica de la comunidad decían de aquel famoso conde que se aparecía, que se trataba del tercer marqués, llamado Don Juan Nepomuceno María Guadalupe José Joaquín Miguel de Moncada y Berrio, que en su tiempo fue el propietario de bienes raíces más opulento de México y uno de los mayores terratenientes del mundo, como opinó una vez un diplomático inglés que visitó México hace muchos años, llamado Henry George Ward. Las extrañas testificaciones que se estaban dando en mi pueblo adorado inquietaban a muchos y otros simplemente tiltaban de locos a las personas que hablábamos sobre ello. En cuanto a mí, sentí una chispa de iluminación en mi mente porque así como la chica de las tertulias visitó mi actualidad y paseamos por las calles, aun cuando ella no se lo creyese, tuve la certidumbre de que aquellos sucesos que narraban las personas eran reales y que individuos y lugares de algunos tiempos atrás estaban visitando nuestra actualidad. No eran apariciones o productos de la imaginación, sino fenómenos paranormales e ilógicos que el tiempo nos creía de pronto. Y así era, el tiempo se estaba comportando raro con nosotros porque estaba provocando que las personas conociésemos habitantes de nuestro municipio pero de otras épocas. Y en cuanto a mí, me sentí el más afortunado porque al mismo tiempo me hizo anhelar un futuro con una mujer del pasado. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Este... Gracias. 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 Gracias.